Trisnova Lo que me motivó de Lidia Marcela es su pasión por Dios. Esa niña es una niña que ama a Dios. Y en un tiempo en el que en el mundo evangélico hay mucho fanatismo, encontrar a una joven que no solo canta para Dios, pero realmente ama a Dios. Y ella lo que canta lo vive. Eso es impactante para este tiempo. Y además, su manera de hablar, la manera en la que cuenta su historia, toca a muchos jóvenes. Y eso me llegó y prácticamente eso es lo que me hizo entrar en este proyecto con ella. Y no pensarlo dos veces. Les dije, esta es la persona adecuada para este proyecto. Ella es un ejemplo a seguir para muchos cristianos. No solo por lo que canta, sino por cómo vive su vida y por el amor que tiene al Señor. Porque ella, como ella misma nos cuenta, eso es lo único que conoce, es lo que ella anhela, eso es lo que le han enseñado desde casa. Entonces, embarcarse en este proyecto con Tris Loba, tampoco queríamos hacer algo falso. Necesitamos una persona que realmente canta y vive al mismo tiempo lo que está cantando. Mi primera impresión cuando conocí a Lidia Marcela, era una chica pura, humilde. Y los miedos que tuvimos, el equipo y yo, era que estábamos buscando a una persona que reuniese las cualidades de una persona religiosa, devota, culta. Entonces, el perfil que nos dio no era ese, era una persona que físicamente se la veía insegura. Pero después de tenerla en el estudio, ver cómo se expresa, cómo ama lo que dice, cómo ama al Señor, esto cambió mi visión. Porque ella me mostraba una cosa que en el corazón, se suele decir que lo de fuera lo vemos, lo de dentro no lo vemos. Entonces, como ella hablaba, me hizo ver que la chica tenía mucho potencial, personalmente. En estos días, hemos ido trabajando conjuntamente con ella y nos ha demostrado mucho de lo que nosotros pensábamos que no tenía. Entonces, yo creo que Lidia Marcela es una gran artista, gospel, y estoy muy contento de formar parte de este equipo y trabajar conjuntamente con Lidia Marcela. La primera impresión que tuve de Lidia Marcela es, me dio la impresión de ser una persona bastante tímida. Chicho me llamó, Chicho me llama, me dice, bro, tengo algo nuevo, una buena idea que podemos experimentar. Entonces, le digo, ¿qué? Me dice, man, ¿qué te parece el tema de Trislova gospel? Y yo, ok, Trislova gospel, bueno, gospel tiene que ver con tema de música religiosa. Lo que no entendía, no estaba seguro de lo que Chicho quiere hacer, porque yo no entendía cómo Chicho, CSB y Kiko B iban a promocionar a una cantante que hace música religiosa. Cómo la gente lo van a entender, ustedes saben qué tipo de música nosotros venimos haciendo. Yo tenía ese problema, en plan que no sé si la gente van a entenderlo, pero me dijo, bro, trust me, no te he fallado aún. Desde que hemos empezado esto de Trislova, todo lo que te he dicho ha salido bien, sí o no. Ok, Chicho, bueno, cuando escucho la canción, me llamo al estudio y escucho la canción, me doy cuenta que, wow, realmente es una buena canción. Una cosa de mí es que tengo que saber diferenciar una buena canción, aunque no sea el tipo de canción que yo puedo escuchar en mi coche, pero tengo que entender que es una buena canción. Entonces, una vez que escucho digo, ok, pero cuando conozco a la chica, me da la impresión que es muy tímida, que no se puede desenvolver bien en un ámbito donde tienes que hablar. Y una cosa de mí es que aparte de saber cantar, tienes que saber desenvolvertela, tienes que saber hablar, tienes que saber venderte, tienes que saber traer, y me pareció muy tímida. De hecho, la hablé, la dije, Lidia, I mean, si tú quieres hacer esto, si estás segura de que lo quieres hacer, debes decírmelo, porque te veo como que no estás segura si lo quieres hacer o no. Pero después de ver las entrevistas que ha hecho y los vídeos que se han subido, es cuando me doy cuenta que, wow, realmente, man, tenemos algo bueno aquí con esa niña, porque aparte de cantar, sabe hablar, habla mucho mejor que muchos MCs con los que yo he tratado. ¿Sabes? Y realmente se nota que realmente es una persona que vive esto. Lo que vende es la realidad. Tu realidad es lo que vende, ¿vale? Se lo dije en una entrevista antes, si eres del HUD, vende que eres del HUD. Si no eres del HUD, vende que no eres del HUD. Si eres de tema de religión y tema de Dios, esa es tu vida, véndelo, ¿vale? Hay que representar lo que tú eres. Y lo que me gusta de Lidia es que es una persona, es una persona que realmente vive lo que ella canta y su vida es Dios. Entonces, creo que Trislova puede estar detrás de una persona así. Lo que no queremos es estar detrás de alguien que es una persona falsa, ¿vale? La falsedad no es nuestro lema, ¿vale? Entonces, Lidia Marcela, primer símbolo de Trislova Gospel, sale el viernes 23. Quiero pedir a todo el mundo a que vaya a darla una oportunidad y que no la dejen pasar solo porque es una persona que no conocen aún. Que vayan a conocerla. No se van a arrepentir. No se van a arrepentir. Toda la gente cristiana que cree en Dios, al final todos somos hijos de Dios, unos buenos, otros malos, pero Dios quiere a todo el mundo. Por favor, Trislova, os pedimos que vayáis a darla una oportunidad y que la escuchen.